¿Cuáles son los instrumentos de renta fija? ¿Riesgo crediticio y riesgo de tasa? Lo que vamos a hacer ahora es conversar un poco acerca de las condiciones que determinan las tasas de mercado y los agentes económicos que ayudan en determinación de estas tasas. En última instancia son los inversores o los inversionistas, los que compran o venden bonos, los que van a determinar el precio y simultáneamente la tasa. Pero vamos a ver en general los riesgos que ya hemos visto y agentes económicos que nos ayudan en determinación de tasas. Entonces, habíamos visto que en el caso de bonos, había dos tipos de riesgo. Era el riesgo crediticio y el riesgo de mercado. El riesgo de mercado lo vamos a analizar posteriormente con más detalles una vez que veamos la valorización de bonos, pero vamos a conversar un poco acerca del riesgo crediticio. Habíamos dicho que el riesgo crediticio lo organizábamos, lo separábamos en dos grandes rubros. Calificación crediticia o grado de inversión y calificación o grado especulativo. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a ampliar un poco la escala. Grado de inversión supone que en promedio esperamos que el emisor pague prontamente los cupones y devuelve el principal. Cuando hablamos de un bono que tiene grado especulativo, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que el emisor pague el cupón o pague el principal es menor, es mucho menor de lo que es en un bono de grado de inversión. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto al riesgo crediticio. Ese es el riesgo de incumplimiento. Eso es lo que significa riesgo crediticio. Es el riesgo de que el emisor no cumpla con lo ofrecido, que ha ofrecido cupones y devolución del principal al final. Entonces, en realidad, la calificación crediticia total es una escala que básicamente es la siguiente. Es triple A, doble A, A, triple B, doble B, B, etc. Acá se hace la división entre grado de inversión y grado especulativo. Existen empresas que se llaman calificadoras de riesgo que nos dan esas escalas. En todo el mundo existen diferentes tipos de calificadoras. Están las globales, que son Standard & Poor's, Fitch y localmente hay varias también. En Perú tenemos apoyo y tenemos empresas que representan a Standard & Poor's. Lo que hacen estas empresas, estas calificadoras de riesgo, son darle una nota a los diferentes bonos, a las emisiones. El emisor pueda que tenga bonos de diferente calificación, porque algunos bonos pueden tener garantías hipotecarias, por ejemplo. Esto, la calificación crediticia, en general, determina la tasa que paga un bono. En general, un bono de mejor calidad crediticia va a pagar menos que un bono de baja calidad crediticia. En general, un bono de grado de inversión va a pagar menos que un bono de grado especulativo. Esto, en términos generales, en última instancia, el mercado determina los detalles. Estas son calificaciones generales que no nos dan un valor exacto de la tasa que debe determinar el mercado. El otro tipo de riesgo que hemos visto para el bono es el riesgo de mercado. Entonces, vamos a ver en un poquito más de detalle qué cosa representa o qué cosa es el riesgo de mercado. Entonces, desde el punto de vista del inversor, vamos a poner 100 en un bono. El bono nos va a pagar 100 al final y, a lo largo del camino, el bono nos va a pagar cupones. Entonces, para simplificarnos la vida, para aclarar esto, démonos unos cupones. Unos cupones fijos. Este es un bono cupón convencional que paga 5 todos los años. y el año 4 devuelve el principal. Y las fechas son 0, la fecha de emisión, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué tenemos? Un bono convencional, un bono cupón que cuesta 100 y que va a pagar 5 anualmente durante 4 años y el año 4 devuelve el principal. Esta es la inversión inicial. Estamos recibiendo 5 y, evidentemente, acá recibimos 100. Todo esto, una vez más, desde el punto de vista del inversor, el que ha comprado el bono. Entonces, veamos qué sucede o qué sucedería un segundo después. Cuando se emitió el bono este, la tasa de mercado era 5% y por eso es que se escogió cupón de 5%. Asumamos que ha transcurrido un segundo, pero ahora las tasas, por cualquier motivo, las tasas aumentan a 6%. Entonces, ¿qué ha sucedido? En el momento cero se emitió un bono. Este bono costó 100. Nos va a pagar 5 todos los años y nos devuelve 100 al final. Un segundo después, un experimento mental, las tasas ya no están en 5, sino están en 6. El Banco Central americano, a través de Janet Yellen, ha decidido que va a ajustar un poco porque la economía americana está creciendo. Y eso hace que los bonos pasen de tener una tasa de 5% a una tasa de 6%. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a este bono? Este bono puede valer 100, puede valer más de 100 o puede valer menos de 100. Si el bono paga 5 cuando la tasa de mercado es 6, ¿es este un buen bono o no? Paga 5 y la tasa de mercado es 6. Si ustedes compraran ahorita un nuevo bono, pagaría 6, no 5. Este no es un buen bono. Este aumento de las tasas, por lo tanto, va a generar una caída del precio del bono. Por ejemplo, esto va a ser 1%, son 4 años. Esto va a ser aproximadamente que el bono caiga de 100 a 96. Esto es aproximado. Hemos hecho un cálculo rápido para llegar a este valor. Si, en lugar de tener un bono de 4 años, bajo el mismo escenario, tenemos un bono de 8 años, esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 0, el bono vale 100, nos va a pagar 5 también, o 6 si quieren, no interesa mucho. Hagamos que sea 6 de cupón y luego nos devuelve 100 y un segundo, el bono, la tasa pasa a 7%. ¿Qué le va a pasar a este bono? Este bono ha visto que su tasa ha pasado de 6 a 7, ha aumentado, valía 100 y un segundo después las tasas valen 7. ¿Es este un buen bono? No, realmente no, porque si tuviéramos que comprar un nuevo bono, ¿cuánto nos pagaría? Ya no nos pagaría 6, sino nos pagaría 7. Este es un bono que tiene que venderse a descuento. Si esto sucede a 7%, el bono este probablemente caiga 7% y el precio va a ser ahora 93. ¿Cómo es que he calculado este valor? Este bono lo compré, me costó 100 y durante 8 años voy a recibir 6. Suben las tasas y estoy clavado. El anterior, que solo tenía 4, me pagaba 5, pero en 4 años podía comprar uno nuevo. A medida que el término del bono es mayor, hay mayor riesgo. Lo que vamos a hacer ahora es cuantificar o hablar un poco más del efecto del término del bono. Cerremos la idea de riesgos y las tasas de los bonos. Hemos visto riesgo crediticio, la probabilidad de incumplimiento y acabamos de ver riesgo de mercado. El riesgo de mercado se mide con el término o la duración del bono, porque mientras más largo sea el término del bono, más tiempo tenemos que tolerar una tasa menor que la de mercado. Entonces, las tasas, en inglés se le llama el GIL y en algunos mercados, incluso en Latinoamérica se llama el GIL también. Las tasas dependen de dos variables, el riesgo crediticio y el riesgo de mercado. El riesgo crediticio lo vamos a medir con la calificación crediticia. Y el riesgo de mercado lo vamos a medir con la duración o el término de un bono. Esto es, el tiempo hasta que el emisor pague el principal del bono. Entonces, ¿de qué dependen las tasas? Básicamente, de los riesgos a los que está sometido un bono. Los riesgos de un bono se traducen a través de las tasas y las tasas van a depender del riesgo crediticio y del riesgo de mercado. Para cuantificar el riesgo crediticio o el riesgo de mercado, tenemos que hacer un poco más de estudios. Vamos a empezar trabajando con riesgo de mercado, asumiendo constante el riesgo crediticio.